Y otra que se me va por falta de trompa Estoy queriendo una rubia y una morena también Guayo, por cual decidirme las dos me quieren muy bien Cero, ¿qué me aconsejas a ti que te quieren cien? Estoy una rubia y una morena también El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella ninguna me sabe amar Dispense mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, ¿qué pregunta valedor? Agarre las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, ¿qué preguntas valedor? Pero una estrella me dijo, ¿qué pregunta valedor? Agarre las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, ¿qué preguntas valedor?